Hola que tal amigos aquí es MRSoto363 en esta ocasión es una canción de te invito a ser infiel al estilo de conjunto rienda en el bajo quinto bajo sexto bajo cuarto ya saben no importa cual tengan siempre y cuando utilicen los tonos que les damos esta canción está en tono de do si no se escucha así su do pues están dando el tono equivocado ya saben que primero hay que aprender esos tonos si les gusta dejen su like y suscríbanse por ahí está la página del patrón donde nos pueden apoyar este nuestro segundo canal MRSoto Música por aquí estará apareciendo la letra con los tonos para que con ellos se vayan guiando aunque se confundan con alguna de mi explicación estaré siguiendo los tonos ahí como están escritos también cabe mencionar que ya saben mis tutoriales son para principiantes para los que tal vez están teniendo problemas perdidos en la canción o sacándolo por sí solos no se preocupen aquí MrSoto al rescate cuando empieza la canción empieza haciendo unos tres golpes de golpes fa fa sostenido y sol y luego luego en falta luego sol no mi menor y la menor fa sol sol y la menor sol sol 3 son más o menos los tiempos que llevan en la melodía así que para que lo tengan como tararararara fa, tararararara sol, tararararara do, tararararara, y luego la menor, ok, por ahí estará presionando la letra, si tienen problemas no se preocupen, nomás siguenle regresando hasta que se aprenda la melodía, la melodía en medio va a ser exactamente igual, así que continuamos con la letra, después del la menor, estamos en tono de la menor, obviamente, que entregaste todo, por su amor, mi menor, acá mencionar que pueden hacer mi menor, se puede decir normal, o mi menor 7, así, o así, todo por su amor, que siempre es lo mismo, aquí igual, que siempre, fa, mi menor, y re menor, re menor, puede ser re menor normal, o re menor 7, yo estaba haciendo re menor 7, lo mismo, ya no, aquí es mi mayor, si dice mi m, es mi menor, si solamente dice mi, es mayor, así que vamos a estar utilizando los dos mi, se puede decir así, ya no, tiene sentido, la menor, la menor, al aire, es más fácil, olvidar, si quieres quien te ayude, y que asegura, lo disfrute, ahí vamos a quedarnos un tiempo, ahí vamos a quedarnos un tiempo en mi, mi mayor, y vamos a repetir los tres golpes del principio, fa, fa sostenido, y sol, ahí los pueden ver, están apuntados, mi, ya nos vamos al coro, te invito a do, te invito a ser infiel, que ya no necesites de sus besos, de tu alma borraré, no quedará ni un rastro de ese cuento, te invito a do, te invito a ser infiel, que uses mis caricias y mis besos, yo nada perderé, me da gusto que olvides al pendejo, que hoy se queda sin tus besos, y aquí vamos a hacer una pequeña pausa, que es que sin tus besos, o sea, meten directamente fa, besos, otra vez, besos, fa, la menor, es más fácil olvidar, es más fácil olvidar, Vida, que siempre es lo mismo, ya no tiene sentido, y otra vez, Te invito a do, te invito a ser infiel, que ya no necesites de sus besos, de tu alma borraré, no quedará ni un rastro de ese cuento, Y otra vez, te invito a ser infiel, que uses mis caricias y mis besos, yo nada perderé, me da gusto que olvides al pendejo, que hoy se queda sin tus besos, Y al final es muy sencillo, en tus besos, ya estamos en tono de do, nos vamos a ir a fa, después a sol, y al último vamos a dar un golpe en do, y ahí acaba la canción, Estamos en sol, que hoy se queda sin tus besos, fa, tararán, tarararara, sol, tarararara, do, tarararara, sol, tarararara, do, ta, fa, tararán, tarararara, sol, tarararara, do, y acaba la canción. Y pues bueno, ahí está el tutorial Ojalá les guste y les sirva Ya saben, cualquiera de preguntas que tengan Me la pueden dejar en los comentarios de este video O me pueden mandar un mensaje a mi página de Facebook A mi página de Instagram Todas mis redes sociales YouTube, Instagram y Facebook Se llaman exactamente igual MRSOTOM333 Saludos